Los hoteles de Jalisco preparan su reactivación económica para el verano, tras casi dos meses de pérdidas por la pandemia. Este sector lanzará la promoción del Buen Mes, que consistirá en tres noches por el pago de dos en junio, julio y agosto. La representante de la Asociación de Haciendas y Casonas Rurales, Salir Rangel, explicó que la apertura gradual de los hoteles se hará con protocolos sanitarios, la venta de experiencias novedosas y paquetes especiales. Nosotros estamos, a partir de la segunda semana de mayo, empezando a pensar cómo vamos a abrir, qué va a ser gradualmente, y sobre todo estamos esperando los lineamientos de nuestro gobierno, de nuestro gobernador, que el día 18 de mayo nos va a indicar, y no tenemos una fecha precisa precisamente por lo mismo, porque el día que el gobernador nos diga, a partir de hoy los hoteles pueden abrir en tal porcentaje, es cuando nosotros ya abriremos. Por eso es que decía, en la segunda quincena de mayo, vamos a iniciar ya pensando cómo vamos a abrir. Junio y julio vamos a hacer la preparación, las estrategias, la publicidad. En el área metropolitana de Guadalajara permanecen cerrados 86 hoteles, el resto registra una ocupación promedio de 11%. Entre marzo y abril, el 78% de los eventos se pospusieron para el segundo semestre del año, y el 22% se cancelaron. Esto ocasionó la pérdida de 2 millones de visitantes, 15 mil millones de pesos en derrama turística y de 1,700 empleos. El presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Juan Carlos Mondragón, expuso que la reactivación de este sector estará enfocada en el mercado nacional, con la realización de los eventos que se han pospuesto sin malbaratar la tarifa. El buen mes es la primera fase de la reactivación económica de este sector, la segunda etapa la prevén para el periodo de septiembre-diciembre. Con imágenes de Gibran Albín, señal informativa Georgina García Solís.